Estudiantes, estimadas estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de lengua y literatura. El día de ahora vamos a trabajar la página número 18 del libro, el tema 4, que es reseña oral. Vamos a empezar con Exploro para recordar. Y vamos a hacer una exploración con un video que es saliendo de ver Avengers Endgame. Esta es una reseña sobre la película que salió hace algún tiempo atrás. Escuchemos. ¡Suscríbete al canal! Que pudiera predisponerte a lo que vas a ver. Por lo cual, lo único que yo puedo decirte de esta película es que es sensacional. Es realmente una hermosa, hermosa culminación de esta fase del universo cinematográfico de Marvel. Sí, ya escuchamos que Spider-Man Far From Home sería realmente el cierre de esta fase 3. Pero aún así es innegable que Endgame cierra un ciclo muy importante en la producción que realmente Marvel comenzó a construir muchos años atrás. Y como tal, por lo menos a mí, puedo decirles que no me decepcionó en lo absoluto. Y más allá de ello, me dio cosas que ni siquiera yo sabía que quería. Momentos épicos, momentos simbólicos, personajes que realmente sacan a relucir cosas que ni siquiera hubiéramos imaginado a partir de lo que habíamos visto en otras películas. La interacción entre cada uno de ellos, la amistad, la misión, la forma en la que se desarrollan cada una de las escenas, ya sean complejas o sean sencillas, están muy bien tratadas. Este se nota que no es un guión al cual se le dio una revisada o dos, sino muchas, para que todo cayera en su lugar. Las actuaciones son muy buenas, la música. Y bueno, al final, puedo contarles de manera personal que cuando las personas estaban muy conmovidas o conmocionadas con Avengers Infinity War, la película anterior a esta, voy a sonar muy amargada, pero yo era como, a ver, a ver, todavía no se acaba Avengers, todavía falta otra, sí, qué trauma, qué pasó esto, qué pasó aquello. Pero nos queda una más. Por lo cual, para mí, amortiguaba mucho mis emociones el saber que no era la última película. Cosa que, bueno, aquí ya me quitan el colchón, ya no hay resortes, así que todas las emociones caen de trancaso. Y les confieso que ninguna película del universo cinematográfico de Marvel me había emocionado hasta ponerme en la piel chinita como Avengers Endgame. Espero muy pronto, no tan pronto, dejaré que la vean y la disfruten. Esperen después mi opinión con spoilers, ya cuando la hayan visto y pueda contarles mis momentos favoritos, lo que me gustó y lo que no me gustó. Pero sin duda, para mí, esta es la mejor película que nos ha entregado Marvel en la historia. Los hermanos rusos se superaron a sí mismos, se volaron la barda. Y de verdad, no puedo esperar a que ustedes la vean para que compartan mi emoción o, bueno, para que me den la contraria si es que no les gusta. Mis redes sociales las encuentran en la descripción de este video. Mi nombre es Gaby Mesa Conzeta. ¡Ja! ¡Chupas! Muy bien, ahora sí, empecemos. Actividad número uno. ¿Cómo podemos saber si un producto es de calidad antes de comprarlo? ¿Qué tuvo que hacer la chica del video para poder hablar sobre la película Avengers Endgame? Coménteme. ¿Cómo podemos saber si un producto es de calidad antes de comprarlo? Muy bien, podemos. Vamos a completar. Podemos. Recuerde que este es un ejemplo. Podemos ver opiniones en el internet. Preguntar a alguien más. ¿No? En este caso, sí ya vio la película. Ok. Me imagino que casi todos nosotros nos hemos ido a ver la película. ¿Verdad? Ahora vamos a la actividad número dos. ¿Cómo verificamos si lo que dice un anuncio publicitario es verdad? Podemos hacerlo. Igual, mediante las redes sociales. ¿Verdad? Comprándolo. Y utilizándolo. De esta manera nosotros podemos darnos cuenta si un producto, si una película, si una comida es buena o mala. ¿Ok? Comprándolo y utilizando en el caso de la película yéndola. A ver. Muy bien. Continuemos. La actividad reflexiono para avanzar. Actividad número uno. Lea el siguiente texto. ¿Ok? Nos vamos a quedar hasta acá. Porque esta parte de acá ya es una parte de comprensión, de conceptualización. Entonces solamente vamos a leer. Lea el siguiente texto. Lea el siguiente texto. Hola a todos. En el video de hoy les voy a hablar de un cubo Rubik muy elegante. ¿De qué cubo estoy hablando? Pues se trata de la gema de Dayan, versión 5. Tiene una forma bastante caprichosa e interesante. Tiene caras hexagonales, pero no es un hexágono regular. Tiene unos lados más grandes que otros. También tiene unas caras cuadradas. Esas sí son perfectas. En las diferentes caras encontramos adhesivos de colores repetidos. Normalmente no me gusta que se le pitan los colores, pero en este cubo no me causa problema porque las piezas no son idénticas. Además, miren qué reflejo tan bello tienen los adhesivos. Estoy enamorado de este cubo. Esta es la opinión de una persona sobre este cubo. ¿Ok? Para la próxima clase, lo que nosotros vamos a tener es un producto que a nosotros nos llame la atención. O si usted tiene un juguete, si usted tiene algo en la casa que nos quiere explicar, pues desearía que lo tenga a la mano para la próxima clase. ¿Ok? Recuerde que esto ya vamos a solucionarlo en clase. Y esto también, porque yo necesito explicarles. Eso sería todo por hoy, mis estimados chicos, mis estimadas niñas. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.